200 años formando un mundo de alegría por los jóvenes. Don Bosco dedicó toda su vida a sus muchachos y precisamente viviendo entre ellos, con ellos y para ellos, alcanzó la santidad. Por esto se le conoce como el santo de los jóvenes. Su obra comienza así. Ya siendo Don Bosco sacerdote en la ciudad de Turín, cientos de jóvenes se acercaban para trabajar, pero muchos terminaban en las calles sin nada. Allí era donde entraba a jugar su papel Don Bosco, ayudándoles a salir de las calles y convertirse en su servidor. Estos jovencitos al encontrarse con Don Bosco pasaban de no tener nada a tenerlo a él. Se convertía para los chicos en su siervo. Esta aptitud de siervo era traducida por Don Bosco en una ayuda incondicional hacia los jóvenes, olvidándose de sí mismo para pensar siempre en ellos. Estaba decidido claramente a no ser servido, sino a servir, siempre presente en medio de ellos y disponible para todos. En el camino a la celebración del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco, es un compromiso para cada obra salesiana llegar a convertirse en un nuevo baldoco, estando como Juan Bosco, al servicio de los jóvenes. Como familia salesiana, debemos tener una presencia entusiasta en medio de los jóvenes. No esperar a que los chicos vengan a nuestro encuentro, sino salir en su búsqueda, sobre todo ir por los que más necesitan, facilitándoles una promoción humano-cristiana como lo hizo Don Bosco. Así como familia salesiana, encontraremos sentido en nuestra vocación al servicio de los jóvenes, especialmente los más necesitados. Como Don Bosco, con los jóvenes, para los jóvenes. Como Don Bosco, ha seguido a él, y con los jóvenes buscando su bien.